¿El beso cuneteado sirve así como para que quede... Oh, ¿querrá conmigo? Eso puede, puede ser. Ah, estamos improvisando. Ah, ya. Así como, ay, ya, chau. Nos vemos. Eso no fue cuneteado. No, 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 eso no fue cuneteado. Esto es así como con roce. Bueno, chau. No fue cuneteado. Ya, ya, ya. No fue cuneteado. Por aquí. A ver, no, para, para. ¿Estamos atuando o no estamos atuando? Cuneteete bien. Por eso, ya. Ah, ¿te quedó tu número acá? Sí, bueno, cualquier cosa que necesites, si te perdés, lo que sea, me llamás. Chau, chau. Chau, chau. No fue cuneteado, no fue cuneteado. Salud. No fue cuneteado. ¿Cuándo te vas? En la alcótera tiene que estar la pareja de mujeres. Chicas, el truco número dos, infalible. Y si te llamo una ex justo. O sea, si no se da cuenta que usted tiene que llamar, es un... No. Es un deforme. Es un deforme. Es casi, chau, chicos, nos vemos, que estén bien. Y ahí es como que, uy, se me sacó más un poquito. ¡Oh, chau, chau, chau! Chau, chau, nos vemos, que estén bien. Ahí llamamos. Internet. Ahí hay que llamar, llama al tiro. Ese es el truco número dos. ¡Pedición! ¿Quién no me llamaría? ¡Pedición! ¿Quién no me llamaría? ¿Quién no me llamaría? Perfecto. Si te perdés o se pierden tus amigos, te puedes volver con nosotras. Sí, no, feliz, yo... ¡Dale! ¡Dale! ¡Tengo otra! ¿Tiene amiga más vintage? Tengo otra, tengo amiga de tu edad también. Tiene amiga vintage para medir. Sí, tengo amiga de tu edad que se separaron hace poquito y estaría todo bien. Tiene amiga de tercera edad. ¡Claro! Así que, bueno, nada, chau, nos vemos. ¡Claro, chau, 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 chau! Yo he probado. ¡Miren cómo es! ¡Ay, Pedro se está acomodando! Tú hay que acomodarme, perdón. Ya, Pedro, en tu posición, por favor. Yo estoy probando. Entonces, estamos en la disco, estamos en una full party, puede ser. Porque, pérate la mía, en el fin, Pedro. Ya, listo, entonces, venís con tu copete, así. Ya lo viste, ya lo fichaste, ya lo marcaste y dijiste, este es mi chico. Ya lo miaste. ¿No es cierto? Entonces, la cercana a los chicos, mirando a la gente, los pajaritos, bailando un poco, no sé. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés bailar? No, 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 no bailo, la verdad que no. Me da un poco de... No, 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 me sé qué onda. Conversemos un ratito. Ah, sí, sí, sí. Porque te perdieron mis amigas y estoy muy sola y... ¿Se perdieron? Estoy sola, se perdieron mis amigas, no encuentro a nadie conocido y... Sí, sí, sí. Mira, yo que vos, veníte con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y no sé, porque en realidad, encima, se me rompió un zapato. ¿Ya? Mira, se me rompió un zapato. Ah, ¿ya? Sí. ¿De ahí? Broma. ¿Y qué hago? ¿Ya? ¿Tira el agua? No, paren, paren. No, yo, 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 yo. Y ¿sabés qué? Eh, me tropizo un poquito cuando camino. Y yo no te puse. Y no, no me podés ayudar vos. Yo lo tengo así. Claro, sí, vos no te, no te des cacha. Vos no te dejes mirar que se me rompió un zapato. No, estoy mirando. Y vení, vení. No, que Pedro se me está tapando mucho. Pedro, vení. Pantas asesinados, pantas asesinados. Pero si se te hace con una chica linda a hablarte, ¿por qué te pones tan, tan, ¿por qué te cerras tanto? No, si le salió un tomo. ¿Qué le pasa? Ya, ahí, ahí me gustó más, esa es la actitud. ¿De qué creció el cuerpo? Y bueno, nada, como te decía, se parieron mis amigas. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Te muero? Ay, no, es que me tropecé porque como tengo roto el zapato, ¿eh? Ay, no sé qué... Ay, no, 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 mal, mal. ¡No, no! Te pido mil disculpas. No, no, pará, pará. Te pido mil disculpas porque... Pero yo te seco, yo te seco porque en realidad, en realidad, si no te seco bien, voy a quedar mal y no se quedan a pensar los otros. Entonces, no, pará, no, pará porque sigue mojadito ahí, ahí, pará. Te soplo un poquito, te soplo un poquito... ¡Miráselo ahí! Oye, mi papá, está nervioso. Antisocial. No, porque si te lo soplo. ¡Mirá, irá, 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 irá. ¡Miráselo ahí! ¡Miráselo ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Miráselo ahí! ¡Miráselo ahí! ¡Miráselo ahí! ¡Miráselo ahí! Ya, bueno, no, ahí... ¡Puede! Disculpa. No, no, se te secó bastante bien, te digo. ¿No tienes una secadora en tu casa? Sí, igual, en realidad lo que te quiero decir es que en mi casa tengo un pantaloncito de mi papá que se olvidó y... Yo tengo un amigo, un amigo de adulto mayor que podríamos... ¡Ah, sí! Sí, un amigo malo, pero... ¡Ahí está! ¡No! Oye, ¿puedo pedir tu favor? Sí, obvio. ¿Puedo hacer el mismo final del primer sketch? Del primer... Del segundo... ¡Eso! Ya, cuál, el truco número dos... Sí, el del... Bueno, ¿sabes qué? Mira, te dejo tu pañuelito... Te quedó así quito el pantalón... ¡Aténtenme vos! Y cualquier cosa, si necesitas algo, me estás, yo me voy porque me están esperando a mis amigos en la entrada, ¿no? Muy bien eso... Igual, hay... ¡Ay como que se me desacomodó un poquito porque con el zapato roto, viste! ¡Eso fue! 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 Gracias.